Desde ahora y hasta el martes, compren la máxima venta de colchones de Rooms2Go. Nos hemos unido a Simmons para ofrecerles una oferta increíble. Elija entre seis juegos estupendos de colchones Beautyrest Recharge y reciba un juego King por el precio de un juego Queen. Sí, un King por el precio de Queen. Desde solo 799. Colchones fabulosos a precios extraordinarios. Desde ahora y hasta el martes en la máxima venta de colchones en Rooms2Go.